Bueno, acá hay un monumento referido a los golpes de estado. O sea, hace referencia que acá había en esta plaza un monumento a Uribuno, que fue el que encaró el primer golpe de estado en Argentina en 1930, el cual, desde mi punto de vista personal, creo que fue lo peor que podíamos haber hecho. Permitió la entrada de una personalidad también nefasta en la Argentina, que fue Juan Domingo Perón. Precisamente bajo todo este panorama de militarismo, autoritarismo y nacionalismo, era habitual que muchos oficiales del ejército argentino fueran enviados a Alemania y a Italia para realizar cursos de perfeccionamiento. ¿Sabéis quién fue uno de estos oficiales? Exacto, Juan Domingo Perón, que fue destinado a Italia, país en el que pudo conocer y estudiar de primera mano cómo estaba organizado el gobierno de Benito Mussolini. En ese momento era militar, entró con los militares y a partir empezó a usar a la gente para lograr meterse en el poder y llegar a ser presidente. El caso, amigos, es que fue precisamente este golpe de estado, el de 1943, el que le abrió las puertas de la política y del poder al teniente coronel Juan Domingo Perón. Un movimiento tan personalista como el peronismo, donde después continuamente hubo oscilaciones entre democracia y golpe de estado, pero en conjunto con una mal representación del poder ejecutivo. Entonces, no es toda la culpa a los golpes militares, sino también es la conjunción de los dos extremos, de un demagogo como Perón. ¡Que los trabajadores solo deben confiar en sí mismos y recordar que la emancipación de la clase obrera está en el obrero mismo! Y un sistema político que no era capaz de enfrentarlo con las normas, digamos, legales, pero legales sin violencia. Y así llegamos a la incursión que significó la entrada del comunismo en Argentina a través de la guerrilla. En poco tiempo, a las organizaciones armadas que ya existen en el país, como las Fuerzas Armadas Peronistas y las Fuerzas Armadas de Liberación, se suman las Fuerzas Armadas Revolucionarias, agrupación de orientación marxista, nacida de la experiencia de un grupo insurgente creado en Bolivia por el Che Guevara. Para principios de 1970, los actos de la guerrilla argentina se convierten en noticia cotidiana. Juan Domingo Perón, desde su exilio en Madrid, envía una carta a los dirigentes de las Fuerzas Armadas Peronistas en la que avala la violencia de sus acciones. ¿Quién puede decir que tiene culpa a los militares? Todo creo que es totalmente injusto. Los terroristas iniciaron la guerra con violencia, y eso fue enfrentado con los militares, con una postura equivocada, posiblemente, con errores, y no poner ningún monumento que diga también nunca más terroristas, me parece que es injusto. Entonces yo hago una pequeña proclama en función de decir muchachos, como la canción, muchachos, muchachos, demos cuenta que si no tenemos un sentido de equilibrio, de reconciliación en base al pasado, no vamos a tener futuro. Esa es mi idea. Y por último acá tenemos el nombre del intendente que está violando la ley de tiropública, así que vamos a pedir unos cartelitos que diga. No tiene que haber nombres personales en ninguna manifestación pública, ni siquiera en Facebook. Señor intendente, por favor, se lo diga a usted. Y que ya todo para bien, con buen humor, sentir humor, y vamos para adelante, porque también tiene futuro, como usted dice, y bueno, el futuro lo hacemos nosotros. Y usted solamente está como un administrativo temporario. Gracias. 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 Gracias.